Trabajadores, líderes sindicales y otros manifestantes erigieron de manera simbólica bardas en el hotel casino del candidato presidencial republicano Donald Trump en Las Vegas, para protestar por su discurso racista y anti-inmigrante. Frente a la Torre Trump, los manifestantes colocaron carteles en forma de barda de poco más de un metro de alto para colocar mensajes de repudio a nombre de los trabajadores, la comunidad afroamericana y los latinos. Y es imperdonable que alguien que tiene el derecho a votar, que está registrado y que no vote. Es imperdonable porque hay mucho de por medio. Y no digan que, bueno, no tiene impacto, que importa. Sí importa mucho. La diferencia entre Trump y Hillary Clinton es como noche ni día. Jamás vamos a permitir que un racista sea presidente de esta nación. En la protesta participaron dirigentes locales y activistas del Sindicato de Empleados de los Servicios, así como el Sindicato de Empleados Culinarios y, entre otros, el reverendo J.C. Jackson. Se sumó a la protesta para exigir respeto a los derechos de trabajadores. Señor Trump, mi madre ni mi padre son violadores ni criminales. Son las personas más trabajadoras que yo conozco y personas como ellos contribuyen a los Estados Unidos y hacen que este país sea lo grande que es el día de hoy. Muchos de los manifestantes, hombres y mujeres portaban con orgullo una banda roja con la leyenda Señora Ama de Llaves, Miss Housekeeper, orgullosas de responder al multimillonario aspirante presidencial y otros con playeras con la leyenda derrotar a Trump. Con información e imágenes de José Romero Mata, enviado a Las Vegas, Notimex.